¡Hola Machuperrro Paquetines! ¿Qué tal? Bienvenidos a la serie de mods de micro Bueno, bueno, bueno Entre el episodio anterior y este he estado haciendo Muchas cositas, cositas, cositas Como podéis ver, por ejemplo He estado poniendo Bloques de De mármol, que hice con mi máquina Marmolera, que ya tenéis que tengo un montón He estado minando un montón, he movido Algunas cosas de sitio He situado La máquina generadora de lava y como veis Hace un montón de lava Gracias a que tengo Aquí esta batería, aprovechando la energía Residual, cuando está cargada La ejecuto, le doy aquí Output, le meto más output y Genera un montón de lava, a pesar de que Consumo un montón de energía, pero eso me ahorra Tener que ir buscando cubos de lava He puesto los cristales de cuarzo que había encontrado Que son de Sidecraft Todavía no se pueden utilizar Así ampliamente, pero se pueden utilizar En plan Antorcha, como a mí los he puesto Aunque no va a ser la iluminación definitiva Porque vamos a hacer algo de Red Power Sí, Red Power He estado haciendo más paneles solares Y me he dejado uno Para combinar con mi casco de hierro Y unos cables Lo que no me acuerdo es como era exactamente la La receta Si era así o como era Voy a buscarlo Porque voy a Hacerme un casco solar Solar Helmet Ahí está Vale, vale, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo No, no me acuerdo Solar Helmet Estoy un poco gilipollas Ahí era Ah, 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 ah Vale Solar Helmet Solar Helmet El Solar Helmet Lo que es es un casco Con un panel solar en la cabeza Que cuando vas por ahí explorando Pues te va recargando un poco las armas Es interesante Encantado mi espada Con uno de los libros que encontré Por las mazmorras Con Smythe 3 Y le he puesto un nombre bastante chulo Estar sordo zafiro De... Inspirado en... Bueno Los que sepáis lo que ya lo sabéis Y los que no Si lo explico no lo vais a entender Así que... ¡Y GABYSOR! He decorado un poquito toda esta zona Que está muy fea De momento he dejado aquí la gama Aunque no la voy a tener aquí He remodelado un poco el tema este Del BATBOX Que como veis ya carga bastante rápido Porque tengo ya 4, 5... 5, creo Paneles solares Así que... Me permite tener una cantidad de energía aquí interesante Aunque voy a ampliar este BATPAC A un LATPAC Y este BATBOX A un MFU Casi que inmediatamente Si no En este capítulo En el siguiente Aquí he hecho una habitacióncita Conectada a la energía de... Buildcraft Para mis cachivaches y máquinas De... De Forestry Lo voy a empezar con Forestry también Dentro de poco En cuanto pueda Me he hecho un yunque Para reparar Y aquí Aparte Aquí atrás He hecho una habitacióncita Donde voy a tener Mi sistema de organización Como veis tengo cofres con mierda Que dentro de poco Serán unos cuantos más Y estarán organizados Por categorías y tal Poco a poco Porque esto es una cosa Que lleva mucho tiempo Y bueno Ya sabéis que yo Soy un tío bastante desordenado Y no me gusta andar Con historias Como veis tengo unos cuantos materiales ya He estado también avanzando un poco Como veis Ya tengo la investigación De... De la batamanta esta que había aquí Que no sabía lo que era Y... Es... Clot O sea Tela Así que Lo hice creo que con lana O con... O con cuerdas Ya no me acuerdo Con cuerdas fue verdad Con cuerdas o con lana Bueno No lo sé ¡No lo sé! Voy a hacerme unas shears Porque las perdí En... Unas shears 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 O las perdí en... Cuando me caí en la lava Aquella bugueada Shears Y voy a... Pelar mis ovejitas Y movido mis ovejitas De sitio De estar allí Un poquito más lejos Uy no Botón derecho Perdón Ovejita Y allí me he hecho Una especie de faro Que... Ya mejoraré Pero de momento Es una especie de faro Porque... Quiero salir a explorar Este océano Y me gustaría tener Una referencia visible De donde está mi base Y eso La puerta doble Le he puesto estos... Estos chismes Pero... No termina de funcionar bien Porque hay algunas veces Que dentro Solo piso uno Y no se ajustan Así que... Lo primero que voy a hacer Con Red Power Es arreglar esto Voy a dormir la noche Duerme El ritmo De la noche Duerme El ritmo De la noche Vale Vale Vamos a investigar Esa lana A ver si me da algo de... De puntos en panus Panus de paño Eso está claro Vale Vale Una tela De lana Y... Seda de araña ¿Cuál pueden ser Los otros? No Ya lo sabía No que no Pero tenía que mirarlo Seguramente que magia Sea uno de ellos ¿Ves? No sabía Porque es una tela mágica Necesito más cristalitos ¡Cristalitos! Todos estos cristalitos Pues ahora han aparecido Minando Y tal A ver Vale Magia completada ¿Y qué será lo otro? Fabrico Construir Crear Ya no me acuerdo Qué era lo que tenía Esa esencia Encontré algo Que la tenía ¿Verdad? Algo que era ¿Qué era? Encontré algo En la otra La otra vez Que me hacía falta Fabrico Encontré algo Que me lo daba Pero ¿Qué era? Ya no me acuerdo ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! A ver si alguna de las basuras Que tengo por aquí Los cofres Lleva Algo de Fabrico La semilla Será Transmutatio Transmutatio No me acuerdo No me acuerdo Que era lo que usé Para el Fabricio Fabricio No me acuerdo Me cago en De verdad Qué malo Qué fue Qué fue lo que usé Me acuerdo Me acuerdo que miré No tengo comida Joder Aquí algo Maíz Me acuerdo que miré Si los Los bloques de construcción Tenían Pero estos no tienen Los de piedra Los bloques de piedra Estos bloques Decía No Es piedra Normal Y también miré Los Los ladrillos Si no recuerdo mal Pero nada Tenía lo mismo Que este Me pregunto Si puedo mirar En el NI No No puedo mirar Las esencias A ver En el Wikis Me hice algo Porque Hombre No es que Me guste Chetar Pero es que No me acuerdo Ah ya me acuerdo Que fue lo que usé Ah Fue lo que usé Esto Esto es lo que usé Si 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 Ya está Cuando he estado Leyendo En el Wiki Cuáles eran Las esencias Me he acordado Soy así de raro Se me olvidan Las cosas así Fáciles Ey Más Brilla Porque debo de tener Cerca algún Algún objeto Que le está Potenciando El yunke Me imagino Vamos 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 Go 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 Sí Completada Tela encantada Vale Ya he completado La quimia bágica Y el artificio básico Y ahora puedo aprender Esto Y no sé qué es Pero me lleva Una rama más Poderosa Wow Estos son como Olems Uuuh Mola Debería de crear El top meter Y se hace con oro Y un cristal de aire Verdad Verdad Más que nada Porque Si está ahí Será por algo Ay Mi varita ¿A dónde te metiste La varita? En la concha Ah Jejeje Ahí está Toma Vendé On Recarga De varita Wow Como mola Wow Que guapo Y me apunta ¿Hacia dónde? Hay que seguirlo Hay que seguirlo Igual apunta hacia arriba En lugar de hacia abajo No Apunta hacia abajo Hay que seguirlo Hay que seguirlo ¿Hacia dónde apunta? No lo sé Voy sin antorchas Voy a la aventura A la aventura Está raro Está apuntando hacia aquí ¿Verdad? ¿Será eso? No No es el cristal Lo demás es de otro mod ¿Es posible que aquí haya un nodo? Un nodo mágico Por eso apareció el Wisp Aquel Cuando estaba mirando Es aquí Sí Voy a marcarlo con estos cristales Para saber dónde está Oh Qué decepción Pensaba que iba a encontrar algo físico Pero me imagino que si es algo mágico No está Disponible para el ojo humano Así que tendré que Hay que tener cuidado con toda esta magia que se hace Porque contaminas el aura Con La cosa chunga esta No Con el flux Así que cuidadín Con la magia No abusar Vale Pues nada Lo meteré en la bolsa Porque ahora mismo no me sirve de mucho Bien Más cosas Ocho de metal Y cuatro de precantio Algún metal que tenga solo metal Para no Todos tienen algo combinado El iron O sea que Por cada ocho de metal Hay que meter Por cada ocho de metal que meta Tengo que meter cuatro de magia Vale Seis 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 por cuatro Entre cuatro Entre cuatro Doce Así que tengo que meter dos De estas Son doce Doce Y de Doce de Doce de magia Serían Ocho por tres Veinticuatro Tres Tengo que echar tres de estas Y una de estas Y solo estaría desperdiciando en la atmósfera Dos de De cristalum Creo Vamos a ver Yeah Me esperaba que se generaran más Solo se ha generado uno Hmm Así que aunque haya echado para Aunque haya echado ingredientes para dos Solamente me ha dado uno Así que todos los demás ingredientes se han desperdiciado en la atmósfera también Vale Vale me imagino que luego me darán algún chisme para absorber La energía que se desperdicia Vamos a ver Estos dan dos Pero dan un montón de otras cosas Esto solo da cristalum Así que voy a echar uno de estos Varita por favor Vale vale ya lo entiendo No multiplica La Los Los ingredientes Si Si echas de más Vale Me vale Mayúsculas Clic derecho No No ha pasado nada ¿Por qué? ¿Eh? 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 Ah Estoy gilipollas Que no le tenía ganas mayúsculas A mayúsculas He liberado los ingredientes en el aire Estoy tonto del culo Tonto del ojete Micro Estás tonto del ojete Necesito otra de Taubium Para hacer los bloques esos mágicos A ver si hierve Ahora Vale Y ahora que tengo los bloques esos mágicos ¿Cómo los ¿Cómo los hago? A ver Con esto Y Con piedra Necesito piedra fina Dame más piedra fina Ay piedra fina Dame más piedra fina Vale Y ahora según el Tom Manomicul Si coloco Cuatro de estas En el suelo Y le doy con la varita Hago una mesa Más avanzada De De magia Vale Voy a hacerla justo Aquí Uno Dos Tres Y cuatro En este lado de la habitación Oh Nice Vale Es como la mesa esta Pero más grande Y además esta Tiene aquí un huequecito abajo Que no tiene Que creo que es para crear cosas con esencias Vale Y estando cerca del caldero Puede absorber las esencias del caldero Vale ¿Qué más puedo hacer con estos bloques arcanos? Me he sobrado ni idea Los dejaré aquí de momento Y ya veré a ver qué hago con ellos Un poco de esto Y un poco de aquello Es la pista A little of this And a little of that O sea que tiene que tener algo de artificio Y algo de alquimia Para descubrir lo siguiente Algo de artificio Y algo de alquimia Vale Vamos a empezar Con estas Que me quedan aquí No han dado resultado Tiene que tener algo de magia Algo de metal Algo de metal Puede ser Alquimia Son metales Ah Vale La teoría ya va en marcha Vale Vale Es algo de metal Esto no es Esto es la transmutación del plomo Bueno Pues vamos a sacarlo Ya que estamos Transmutación en plomo Vale Y ahora solo me queda Investigar transmutatio Que es lo que dan los huevicos Ya está Ya lo tengo Transmutación del plomo Genial Vale A ver Eh Voy a seguir con mi teoría De si es un poco de Un poco de esto Y un poco de aquello Esa es la pista Parece que no he dado No he dado con el No he dado con ello Un poco de esto Un poco de esto y un poco de aquello ¿Qué carra decir? Supongo que una parte será mágica Una parte de la investigación Una parte de la investigación Ah Vale Magia Seguro Ah Una es aura 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 Mierda Aura Mierda He gastado los cristales Mierda Que tengo que tenga esencia de aura Que podría tener Aura es esencia de viento ¿No? Podrían ser las plumas de Las plumas de pollo Sí Las plumas dan esencia de viento No tiene sentido Pero tiene sentido En mi cabeza tiene sentido Pero no tiene ni puto sentido Vamos Sube 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 Vale Aura Ya la tengo Vale ¿Cuál será la otra? La otra ¿Cuál será? Igual es magia La teoría del campo Taúmico unificado Transmutación No No es nada del metal Y de la piedra Tampoco No No se me ocurre Que puede ser Puede ser Herramienta No me había dicho que no todavía Voy a ver No No es Era demasiado fácil Mira las flores amarillas dan luz ¿Qué cosas? Nada Estoy atascado Estoy atascado otra vez En las investigaciones Bueno Luego iré probando cosas Me he vuelto a atascar Genial Ahí al micro El campo taúmico unificado El campo taúmico unificado El aura El cantatio Que es magia El aire Que es lo que nos rodea Puede ser energía La energía Que nos rodea No Algo que unifica El campo unificado Puede ser Puede ser aqua Creo que sí No No es aqua Es solum El suelo Claro El suelo Lo que nos rodea Estoy Estoy Tonto 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 Me falta algo más Me falta algo más A ver Serán los elementos Suelo Aire Fuego Ahí va Dios Son los elementos Magia Tierra Aire Fuego Corazón Por la unión De vuestros poderes Soy el capitán Planeta Me cago en A ver Tengo que pensar Que más elementos Puede haber En la tabla Si es la unificación De todos los elementos Y la magia El campo Octómico Así que Me faltaría el agua Está el aire Pero también está el agua Pero si investigo El agua Directamente Puedo perder el cubo Que es lo que me ha pasado Podría investigar Que tuviera agua Dentro de sí mismo La arcilla tiene agua Pero no tiene mucha No tengo cristales de agua Tampoco No se ha gastado Capitán Planeta Es nuestro Héroe A dejar la contaminación A cero Igual alguna Las cañas de azúcar Las cañas de azúcar Las cañas de azúcar Tienen dos Ahí va El agua Airwind and fire Vale Agua Tierra Viento Fuego ¿Qué me falta? Madera En el Feng Shui La madera es un elemento ¿No? Por probar No No la coge Vale Ya la he gastado Ya La tierra Ya la tengo La roca Tampoco es Así que ahí Nada El aire El bosque La madera No funciona El fuego Podría ser la electricidad O las máquinas Es otro elemento Que hay En esta Máquina Es otra esencia Que hay ¿Puede ser este? No Cognitio Ah Cognitio Oh Y mutatio Oh Que bueno soy Chaval Cognitio Y mutatio Cognitio Y mutatio Faeminio Y cansadio ¿Puedo utilizar esto Como una mesa normal? Si Bueno me falta La esencia Del caos ¿De dónde se saca? Ni puta idea Tendría que ser Un elemento Caótico Un elemento Caótico Podría ser Algo caótico Por ejemplo Algo caótico No se me ocurre nada La ropa No Las hierbas Tampoco Porque son de Las varitas No las voy a usar Porque las pierdo Así que Pero me imagino Que eso sería Esencia mágica La mágica La tengo cubierta Ya Los champiñones Me imagino Que darán Champiñones Me imagino Que darán Esencia Pero vamos No tiene mucho sentido Que sea Ah no Dan esencia Más de esencia De champiñón Espérate Claro A lo mejor Los ojos Los ojos de Ender Aunque los ojos De Ender No son mucho De caos Son más de No sé De De teletransporte ¿No? Definitivamente No tengo nada Que tenga muta Tío Qué pena Estoy tan cerca Creo que se me ocurre Que Que sea algo Mutante ¿No? Alguna cosa mutante Como No sé Como Algo del Ender Los cerdos del Ender Pero eso Solo sueltan oro Los cerdos mutantes Los cerdos mutantes Los cerdos de Definitivamente tengo que pelar todos estos árboles Porque son un refugio ¡No, no, 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 no! Porque son un refugio para los Creepers Bueno Vamos a dejarlo por hoy En este capítulo Seguiré grabando el capítulo siguiente Que va a ir al Nether A buscar algo mutante Me imagino que tiene que estar allí Así que os veo Os veo en el siguiente capítulo de Modventuras ¡Adiós!